Hola chicas, ¿cómo están? Espero que súper súper bien, yo estoy contenta de estar una vez más con ustedes. Hoy les voy a decir cuáles son las cosas que me compré para los videos. Realmente yo ya llevo como dos años en YouTube. Bueno, este último tiempo sentía que me estaba estancando bastante y hubo las razones por las que yo, no sé, me puse a analizar un día pensando justamente estaba de vacaciones en Argentina, como les comenté en el anterior video, que por el polvo, la reseña del polvo pen light que es de ese de ahí, fue el que dije, no basta, quiero una nueva cámara, voy a invertir, porque lastimosamente estos productos pues obviamente tienen su costo. Realmente estaba pensando si valía la pena o no, YouTube para mí es un hobby, yo no gano por esto, sin embargo, quiero hacerlo con excelencia, entonces hace un tiempo atrás sentí que me estaba estancando, estancando, estapando. Y yo también soy consumidora de YouTube, digamos así, yo veo videos de otras chicas YouTubers. Y otra de las razones por las que creo que es importante usar una buena cámara, una buena luz, es que por ejemplo, en los videos de maquillaje realmente no se aprecia muy bien. El vivo es una cosa y lo que es en la cámara anterior que yo tenía, y lo que era luz solar, digamos así, luz del día, es otra cosa. Realmente al comprar estos implementos se ve guau lo que es el maquillaje, gracias al zoom, al foco que tiene, o sea, ya es una cámara reflex, yo me compré exactamente la EOS, la Canon EOS T5i. T5i significa que la pantalla da vueltas, o sea, yo me estoy viendo allá en la pantalla, hola. Estaba buscando la mejor cámara, obviamente una cámara que se ajuste en mi bolsillo, y vi que muchos YouTubers usan la Canon Rebel, digamos así, muchas usan la 2, la 3, creo que también la 4 y la 5. Entonces, como esta era la última y la vendedora me dijo que esta cámara filma en Full HD, entonces es con la que más filma, digamos así, porque me estaba vendiendo la T3 o la T5, eran las dos que tenía en stock, entonces, no, decidí y dije, no, denme la mejor, y también se ajustó a mi presupuesto, así que por eso invertí, yo les voy a dejar una fotito aquí de la cámara, porque es con la que estoy grabando. Así que, bueno, me gustó, tiene un lente muy bueno, tiene la cámara que ya les dije que se ve, que eso para mí era muy importante, y en las fotos se ve increíble, me encanta como hace ver unas fotos como que fueran profesionales, digamos así como que es un fotógrafo profesional, me gusta que desenfoque el fondo y enfoque lo que es la parte principal, realmente la estoy aprendiendo a manejar, porque la verdad que tiene un pocotón de cosas que uno dice, y a veces el manual es gigante, por acá lo tengo, el manual es esto, o sea, leerme todo esto, a veces como que digo, mmm, y encontré en YouTube, pues saben que en YouTube hay todo, de un chico mexicano que da clases como de fotografía, él tiene una T2, así que es muy parecido, van cambiando algunas cositas, entonces estoy como tomando cursos con él para poder aprender, y tomar unas lindas fotos, quisiera hacer un curso, pero todavía estoy así como que ya no sé todavía, porque ya con la experiencia del maquillaje, que en un siguiente video les voy a contar, no quisiera tomar un curso así porque sí, porque a veces, o sea, no, no ponen, no es reconocido por el Ministerio de Educación, y la verdad que no quisiera gastar mi dinero en eso, habiendo también cursos en YouTube, al menos en inicial, el curso básico que yo vi, era muy caro y no te daban un papel hechos por ellos, entonces como que dije, no, no, eso lo puedo aprender en YouTube. Así que bueno, siguiendo con la historia de mis nuevos implementos, otra cosa que me desanimaba a mí en editar mucho mejor, con, no sé, con más ganas, era la renderización, eso quiere decir cuando uno exporta el video a un formato, que lo puedan ver ustedes y que YouTube lo acepta, entonces resulta que mi compu no es tan vieja, o sea, sí, ya tiene como 5 años, pero es muy buena, en serio, es una Dell, me encanta, o sea, está muy muy buena, pero en el asunto de la renderización en el Sony Vegas, que era lo que usaba, porque es un poquito mejor, no saben, se demoraba mil horas, bueno, exactamente tres horas para realizar un video, y la verdad que me daba mucha pereza, o sea, y rabia, digamos, y que renderice tan lento, y me compré una compu Dell también, que les dejo en la foto por aquí, porque, o sea, me parece que las Dell son muy buenas, a mí la anterior está muy buena, lo que pasa es que ya es lenta para las nuevas cosas que se han ido desarrollando, digamos así, entonces, mi compuente es súper rápida, es una i7, entonces, core i7, entonces, realmente me gusta bastante, es súper rápida, es de 8 gigas, y si podré editar los videos mucho más rápido, me bajé el Premiere, que es el programa que a mí, en realidad, me gusta, pero en el computador, ya les digo que se demoraba eternamente, entonces, me bajé el Premiere, para ver, y todo ese tipo de cosas, para editar un poquito mejor, entonces, yo editaba el monitor que es cantante, entonces, eso también te baja la resolución del video, haz un video como más casero, y todo ese tipo de cosas, así que, bueno, vamos a ver con el Premiere, cómo me va, y ahí voy contándoles, y ustedes verán en los videos, así que, bueno, eso, y por otro lado, me compré una luz, que para mí, la luz es muy importante, les juro, pueden tener una cámara, un poco de baja calidad, no una reflex, como las que les mencioné, una cámara un poco más, no sé, doméstica, pongámoslo así, pero la luz, es todo, miren cómo se me ve el rostro, estoy con la luz apagada, de hecho, hay unas cortinas, que oscurecen bastante el cuarto, pero mi rostro, o sea, se ve bien, se ve bastante luminoso, muy parejo, no produce sombra, y si produce, es muy poquito, acá no lo llevo a ver, pero si produce, es mínimo, ya que no tengo otras luces para, acá, para reflejar, pero es que la verdad, es que no necesito, con la luz, que es un lado, que van a ver, que por ejemplo, si apago, esta es la realidad, de lo que estoy ahora, en el cuarto, y ahora si lo prendo, van a ver, que es otra cosa, entonces, realmente, estoy emocionada, lo que pasó con la luz, es que yo, esta luz, si me la compré en Estados Unidos, y las otras dos cosas, si me la compré acá en Ecuador, antes que suban los impuestos, por suerte, y, porque ahora subieron los impuestos, para los que no son de Ecuador, subieron un montón, 45%, es un montón, está medio, loco el presidente, pero bueno, hay que respetar, y, la cosa es que la luz, me la traje, pero yo, pues me sé traer unos maquillajes, unos casilleros, ese tipo de cosas, tenía miedo que, me lo, entregué roto, entonces, porque yo compré unas sombras, perdón, de la Vice 3, de una Nikkei, me vinieron dos sombras rotas, entonces, como que decían, un foco, es como más delicado, y aparte, no lo conocía muy bien, o sea, lo había visto en videos, pero normalmente, las chicas no enseñan el foco, entonces, como que, no sabía muy bien, y, Jenny, de Maquillate con Jenjen, me ayudó realmente, Jenny, te lo quería hacer público, en cada sitio, que muchas gracias por la ayuda, por, por, pues ofrecerte, enviarme, pues sí, ella me envió con un amigo, un conocido, el señor lo puso en la valija, y se vino, y ya está, entonces, y así, mi papiluz, y así, no, no, no estaba sufriendo, porque si se me rompe, no se me rompe, ya que, el casillero, no, el casillero, como que, no tenía confianza, y lo que es FEDES USP, sí, DHL, costaba 300 dólares, sin traer esa luz, entonces, o sea, en realidad tenía que gastarme como unos 550 dólares, entonces dije, no, es mucho dinero, una luz, la luz sale 200, 220, me costó en realidad, entonces, si ya sale cada día más el envío y eso, no, pero bueno, vale la pena, ya lo tengo, gracias a Jen, en serio, muchas gracias, y bueno, estoy súper, súper contenta, no pensé que sea tan grande, lo que es el, el, igual les dejo una foto, lo que es el, el aro, pero bueno, estoy contenta, así que bueno, chicas, y ahora el fondo, tenía pensado otro fondo, pero resulta que no me salió, necesito una habitación mucho más grande, entonces, para que sea con más distancia, entonces, bueno, y es así, espero que les guste muy bien, renovándolo, porque estoy todavía como decorando, poco a poco, voy a hacer muchos días, guay, también para poder decorar mi lugar, y de paso, pues les enseño lo que estoy haciendo, y nada, espero que les haya gustado, denle like al video, si les gusta, esta nueva luz, esta nueva cámara, y esta nueva edición, y ese nuevo fondo también, y no olviden pasar por todas mis redes sociales, abajo, les dejo también, y por Mundo Guru, les mando un beso, y nos vemos en un siguiente video, chao. Muy bien, volví, sí, volví con muchas ganas, mucha fuerza, mucho todo,